Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video No saben el video que tenemos hoy En el video anterior les mostré un nuevo sorteo De este nuevo iPhone que lo compré en vivo En el video anterior, así que vayan a verlo Donde para participar y poder ganarlo tienen que hacer los siguientes pasos Número 1, para ganar este iPhone hermoso Tenemos que seguirnos a todas las cuentas Que son estas, el link está en la descripción Número 2, tienen que suscribirse a este canal Y darle like a todos los videos Incluyendo este Y número 3, pasame Así que ya saben, hagan esos pasos Y el 22 de marzo anunciaremos al ganador O ganadora, entonces el video de hoy Va a ser el siguiente Cuando presentamos a la novia De Yankee, Mia ¿Qué le pasa? Muchos de ustedes pidieron que le hagamos una broma a Yankee De que Carlitos De que Carlitos gustaba de ella Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Básicamente Carlitos va a hacerle una broma a Yankee De que le gusta su novia Entonces vamos a llamarlo para que venga aquí Vamos a dejar la cámara oculta y espero que salga Porque, no entiendo nada Últimamente las bromas han salido todas perfectas Así que espero que esta no sea la excepción Bueno chicos, les vamos a llamar a Yankee Ya, vamos a ver A ver si contestan Por favor, por favor Por favor ¿Estamos atados? ¿Estamos atados? ¿Estamos atados? ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué? Nada, a ver si nos veíamos Ok Es que te quiero decir algo Ok Pero tiene que ser como tipo en secreto ¿Nos vemos en mi casa? Sí va Vale, vale, bye A ver que nos vemos Ok, ahora sí Procedemos a esconder la cámara Ay, qué nerviosos que tengo Ok, amigos Tenemos el micrófono acá Tengo muy la cámara grabando Ahora espera que venga Yankee Patilorioso Por favor, hácelo bien Hácelo bien, por favor Te pido Pie de mono ¿Estás preparado? Tranquilo Hola ¿Qué pedo? No sé por qué me hablas, eh Nada, güey, nada Nada más para ver ¿Qué pedo? Mira, a ver Te voy a contar la verdad Siéntate Va ¿Es una verdad mala o buena? Pues como La hace siempre Ah, entonces es mala Pues Depende Para mí es buena ¿Qué pedo? O sea, por favor No es tan raro Pero ha estado como muy este Muy amoroso Bueno, no amoroso Pero si estás mucho tiempo con Mía Y nos dejas a nosotros Pero a veces Nosotros vamos con Mía Y te dejamos a ti Porque no sabemos dónde madre estás Entonces ahorita estábamos aquí hablando Y ya Y pues la neta La neta para mí Para mí Mía Sí se me hace atractiva Poquito Pero se me hace atractiva Seguro Seguro Ok, ¿qué más? Y quería ver si Pues, ¿cómo vas con ella? ¿Qué pedo? ¿Estás queriendo entender? Si estás enojado Bien No, estoy confundido ¿Por confundido por qué? Porque somos amigos Y me apuñalas por la espalda No te apuñalas por la espalda ¿Por qué? Son cosas de la vida Sí, pero imagínate Tú estar con Galea Y yo te la quito Ay, ya vas a iniciar Esa madre no se... Yo voy a iniciar Si tú fuiste que empezó Esa madre, no sé Ese tema no se toca Ya se tocó Ay, vale ¿Quieres ver? Qué pinche chistoso Sí, a tu madre Directito a la ver Pues mira, ve No sé cómo lo tomes a ti para mí Pero a mí Pues yo ya tomo mis decisiones Y ya sé que ella me gusta Ah, entonces yo también tomé unas decisiones Y me gusta Galea Vas a iniciar así Vas a iniciar así ¿Quieres ponerte en ese tonito? Sí, güey ¿Qué te dije lo de Galea, güey? Te lo conté para que no pasara nada malo ¿Y qué estás haciendo? Chingando con eso Como siempre ¿Por qué tú empezaste a chingar con eso? Pues, ¿qué quieres que haga? Tocaron un tema que no deberías de tocar Y entonces yo toqué Pero es que yo lo toqué Se cortaron los hilos No te entendí ni mergas Mira, a ver Mira, yo te explico Mira, yo te explico Mira, me gusta Ya te lo dije Ahorita te lo digo aquí en vivo y en directo A mí me gusta Galea ¿Y la conoces? Claro que sí A ver Es la prima de Santi A huevo, a huevo Sí, chingue a su madre A huevo Y la conocí en el sitio Y a mí me gusta fumar palillos Ese tema ya acordemos que no se toca ¿Ok? Oye, pero voy a tocar otro tema A ver ¿Qué tienes en el conocimiento? De mi papá Y yo voy a tocar otro tema Voy a aprenderle algo ¿Qué buen tema? ¿En serio? O sea Pum, tocarlo Si es necesario lo voy a hacer Mira, pues ese va a ser el tema que vamos a tocar Si quieres ponerte así en ese tonito Pues vamos a ver en ese tonito Tú te quieres poner en otro tono también Entonces Si tú lo haces Yo lo voy a hacer Vale, verga Vale, verga ¿Y qué fue la parte? ¿Qué te enoja de eso? ¿De qué? Como es mi novia Ajá Estaría feo Que me la quiten Igual contigo O sea, que te quiten a Galia de tus manos Un punto No me la quitarían Porque no es mía Y no es de mis derechos Pero Me enojaría Por ahora que me pongo en tus zapatos Pero No, mis zapatos no te quedan No, pues no los tuyos No los mios tampoco Mira Me tengo que explicar otra cosa Son cosas que pasan en la vida Y si pasan, pasan Y si no, qué bueno Por eso Pasan cosas Oh, ya vas a iniciar Pero bueno O sea, Galia Ya no va a estar contigo ¿Cómo sabes eso? Porque yo voy a ir con ella Ya que tú quieres estar con ella Yo voy a estar con Galia Vamos a iniciar así A ver ¿Dónde la vas a ver? ¿Cuándo la vas a ver? ¿Cuándo la vas a ver? No sé Cuando la vea ¿Tienes tu contacto? Sí A ver Instagram Es tu puta verga Si es cierto Bueno Al final y al cabo Ya te lo dije Aquí en frente y en derecho Me gusta a mí Entonces ya Yo voy a ir para por Skyland Y el cantito Me vale ver ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Sí 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 ¡Paldito p***! ¡Ah! 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 No puedo creerlo, no puedo creerlo, estoy impresionado con tu actuación, increíble, increíble Ay, pero te quedé, pegaste la cabeza Toma la cabra, estaba enfermito y le doy su cabeza Ay, no puedo creer que hayas caído, o sea, no puedo creerlo, no puedo En un momento si iba a decir nada, es broma, pero pues no Quiero admitir que pusimos la cámara en un lugar muy jugado, o sea, estaba muy a la vista O sea, wow, tuvimos mucha suerte, de verdad, la rompiste de verdad Ahora, hagamos una cosa No, perdón, te pegué, le partí la cabeza Ahora, vamos a llamar a Mia, por favor, quiero que Mia esté presente en este momento Llego, llego, llego Hola, Mia Hola Adelante, pasa Hola Hola Te pasa? No sé, está, debe estar frustrado Si no Nos metimos a tu casa ¿Pero por qué? Porque es Prieto, Lale Sí, ch***, madre, Yankee, mira Sí, a mí Sí Mejor me paro Sí, ch***, pendejo Hola, yo, ahorita le marco a Caliaba Pa, 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 que venga Ay, pobre mía, no debe entender nada de qué está pasando ¿Me expliquen? Y Yankee, ¿qué estáis para decir? Si quieren una venganza mía para un Mr. Prieto Eh, denle muchos likes y suscríbanse Uh, ¿habrá venganza? 100.000 likes 130.000 likes tiene que llegar este video Si lo pides Yankee, hay que hacerlo para mí, eh Guarura, ¿qué estás haciendo? Un proyecto Próximamente, este niño se va a meter con tu chica, me parece, ¿no? Próximamente, yo le voy a surtir la madre Ay, ¿con qué músculos? En fin, amigos, vamos a dejar el video por acá Estuvo tan bueno que tengo ganas de ir a el baño, no sé por qué Yo quiero decirles algo, si quieren esto, hagan los tres pasos Y denme un besito No, pero si quieren participar para este iPhone Sigan a las cuentas que están apareciendo en pantalla, en Instagram Que están los links en la descripción Suscríbanse a este canal y denle like a todos los videos, incluyendo este No se olviden que este viernes sale la nueva canción Con los vecinos hermanos de verdad Este próximo 28 de febrero Va a estar muy bueno Tienen que estar todos activos ese día, eh 100% Los despedimos, los queremos ¡Chau!